VACILANDO VACILANDO MUY DIFERENTE ES EL CONCEPTO CAROS MIGRITO YO LE TENGO BIEN CALIENTO AQUI MI GENTE PUM 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 BATA PUM 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 BATA LLEGAMOS A BIEN RELAJADO CON ESTE ESTILO BIEN RICITO DE NOSOTROS LOS CUBANOS OYE TE LO REPITO CON ESTE ESTILO BIEN RICITO DE NOSOTROS LOS CUBANOS CARNAVALERA BAILA PORQUE A TURCENA CON MI TROMPETA RONPE EL CUERO MAMÁ CARNAVALERA BAILA POR MI DATURCENA CON MI TROMPETA RONPE EL CUERO MAMÁ Y ES QUE ESTÁN PESANDO ES PA TODOS MIS CONSORTES QUE ME ESTÁN ESCUCHANDO GET A FUNCORHYTHM AND THE RAP GUANO BOYE ATACANDO LA RUMBA HOUSE APLASTANTE JA SALIENTE PERIQUE QUE SE COGE LA CORIENTE DE OVENTES LA OLA EL POWER DE TENIENTE QUE TE ENTRA DEFENTE CARNAVALERA BAILA POR MI DATURCENA CON MI TROMPETA RONPE EL CUERO CARNAVALERA 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 CON MI TROMPETA RONPE EL CUERO MAMÁ